hola gente buena cómo están espero y le estén pasando genial en este nuevo vídeo vamos a mostrarle paso a paso a cómo puede quitar la cuenta de google de la tabla alcatel 3d de 10 pulgadas modelo 80 94 m más comencemos con el vídeo bueno lo que debemos hacer es dar a empezar a empezar ahí como lo marca el recuadro verde vamos a darle a omitir y en centro recuadro verde por favor vamos a agregar una red de wifi como lo muestra ahí vamos a poner nuestra contraseña de wifi le damos a conectar una vez le hemos dado a conectar vamos a darle para delante automáticamente que ponemos wifi se pone a buscar actualizaciones aquí le damos a no copiar aquí como pueden ver subió con la cuenta de google entonces vamos a volver para el inicio nuevamente una vez aquí vamos a cambiar el idioma a este idioma que le voy a presentar solamente busquen ese idioma y marca no hay que marco con recuadro verde le dan un clic una vez ahí le vamos a dar al botón de iniciar que amarillo miren lo hay y ese de los recuadros verdes vamos a ver el recuadro verde como lo dice en la parte lateral de abajo izquierda una vez le damos ahí y vamos a esperar que cargue le vamos a dar para atrás para irnos al lugar de wifi como lo marca y le dan a esa flechita para atrás una vez aquí le damos a esa flechita de más que para agregar más redes le damos a agregar más heredas ahí que está en otro idioma pero así dice y aquí no va a salir con ese mundito que lo ves ahí abajo que lo marcó le damos un clic le vamos a hacer el cuadro verde como no sabe que eso el clic que le van a dar aquí a continuación le van a dar van a dejar el dedo pisado hasta que nos haga eso entonces cuando dejamos de dos pisas nos sale si le damos el recuadro entonces ahí nos va a salir eso le damos al recuadro de abajo azul que marcó con verde miren lo de abajo le vamos a lanzar le damos a la segunda que para agregar un teclado en inglés una vez aquí seleccionamos 1 2 a 3 podemos seleccionar los tres teclados como como lo ven a continuación le damos el recuadro verdad de diseño abajo le damos como tiene todo marcado le damos hacia atrás le damos hacia atrás le damos ahí donde lo estoy marcando guíense siempre de los recuadros verdes le damos hacia atrás pues si acaso me equivoco los cuadros verdes son los que lo guían entonces volvemos otra vez a idioma y en idioma vamos a poner nuestro idioma preferido en mi caso español república dominicana le damos a llamada de emergencia como lo marcó ahí le damos a información de emergencia una vez en información de emergencia le vamos a el lapicito donde lo marcó ahí arriba y aquí vamos a agregar a añadir un contacto vamos a dar a la lupita y arriba de los marcos aquí vamos a darle para que saque el teclado y aquí en el teclado vamos a dejar presionado en mundito con nuestro dedo hasta que nos haga esto y aquí le vamos a dar a configuración de idiomas una vez estando aquí vamos a darle a agregar teclado y aquí ojo aquí aquí tienen que seleccionar los idiomas que salen con la flechita lateral derecha miren la llan de la marco le dan un clic una vez aquí le damos a los tres puntitos le damos ayuda y comentarios le damos a describir el problema vamos a escribir aquí morse así como lo ven ahí entonces le van a dar la primera que dice cómo usar el código morse una vez le damos a cómo usar el código morse no va a salir este vídeo de youtube la cual le damos al botoncito que nos dice entonces nos va a salir esa letrecita y le vamos a dar un clic aquí lo va a mandar a youtube entonces vamos a deslizar el vídeo para abajo para que se cierre como si tuviera viendo un vídeo y van a cerrar lo cierran entonces rápidamente le vamos a dar al icono de perfil que nos muestra arriba de youtube como si fuera no agregar una cuenta le damos a configuración una vez estando en configuración le vamos a dar a ponte que viene siendo como acerca de youtube y esas cosas entonces vamos a dar a condiciones de servicios de youtube y aquí como pueden ver nos va a mandar lo que viene siendo el navegador vamos a darle a aceptar y continuar vamos a darle a siguiente vamos a darle a no gracias y aquí arriba como pueden verlo y arriba donde yo lo marco recuadro verde vamos a escribir la siguiente aplicación si debar a peca y van a entrar a este link que aparece búsquelo directamente de la página de apk puré para que ahí se decague bien vamos a darle ahí a meloma que recorrer voy a descargar vamos a darle a aceptar el icono mirando ahí abajo donde sale una vez no sale le vamos a dar a abrir cuando se termine de descargar la descarga como muestra en este cuadro verde vamos a ver la configuración para que se para que me dé los permisos de chrome aquí permitimos desde el origen activamos esta esta palomita volvemos hacia atrás una vez nosotros volvemos hacia atrás vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a instalar vamos a darle a abrir tuve que usar un vídeo para explicarle cómo se usa vamos a verla continuar aceptamos ahí prendemos la palomita de todo le damos a aceptar en esa donde dice ahí vamos a dar a aceptar vamos a darle a ok entonces esta aplicación tienen que usarla usando nuestro dedo de izquierda a derecha en la equinita para que saque menú mire hoy como lo hago ven como se marca le damos a más le damos a tongue lens una vez aquí le damos a home le dice home en la casita en lo marco una vez sale eso vamos a darle otra vez a la casita porque ya no salió entonces le vamos a dar a dismiss donde dice ahí en el cuadro verde abajo vamos a darle a omitir en el cuadro vamos a darle a terminar como pueden ver los iconos ya me están saliendo arriba entonces vamos a darle otra vez a la casita para que haga el proceso le damos a la casita nuevamente como pueden ver como pueden ver aquí me lo hace eso te manda como a la llamada de emergencia entonces tú lo que hace que le da normal entonces te va a salir aquí le damos a esa al navegador al navegador que sale abajo mirelo ahí le damos a permitir y como pueden ver ya el teléfono ya se ha quitado la cuenta de google eso le dan a permitir a permitir y ahí ya se la ha quitado desde la cuenta de google de nuestra tabla 80 94 m si el vídeo te ha gustado te ha ayudado espero que te suscribas al canal lo comparta con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chao chao bye bye un próximo vídeo